Durante el marco de la primera sesión de la Comisión de Honor y Justicia, 341 policías que pasaron todos los exámenes de actitud y garantizan la seguridad de los michoacanos recibieron reconocimientos del gobernador del estado Siluano Aureoles Conejo. Leóxio, mérito a la perseverancia, 341 policías de los cuales 29 elementos de formación inicial, 197 reciben constancias del curso de especialización policía acreditable, 82 elementos reciben certificados y reconocimientos por haber acreditado los estudios de nivel superior, 3 elementos reciben condecoraciones por mérito de perseverancia por 30 o más años de servicio. En su intervención, Bernal Bustamante reiteró que el gobierno del estado cuenta con una política de materia de seguridad pública, la cual el principal objetivo es mantener a la sociedad protegida. Por tal motivo, hizo un reconocimiento a los elementos policíacos por su labor que realizan día con día para mantener a la ciudadanía segura. A todos ustedes compañeros, mi reconocimiento por la labor que realizan con honor, valentía y ánico. Por último, se comprometió a redoblar esfuerzos para poder llegar a ser una policía que se pueda caracterizar por su pasión en el servicio y por su desempeño profesional e humanista. Para Coasar TV, Oscar Suárez.